Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco Maikalfa y seguimos con Comandos. Vamos a hacer la misión 13. No hagáis la rima, no seáis tan indignos, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, vamos a darle directamente y ya está, y a ver qué pasa. Recomenzar misión, que lo tengo ahí abierta, y a ver qué nos cuentan. En el verano de 1944, un contingente de casi 3 millones de soldados aliados permanece acuartelado en el sur de Inglaterra, bajo el mando del general Eisenhower. Todo está listo para comenzar la operación Overlord, el ataque definitivo sobre el continente europeo. Los preparativos tienen lugar en medio del más absoluto secreto. Mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, el general von Rundstedt espera el ataque desde las costas fuertemente fortificadas. Los comandos estarán entre los primeros en tomar tierra. Su misión, debilitar las defensas costeras y destruir líneas de abastecimiento. Todo está pendiente de que Eisenhower tome la decisión final, el día exacto de los desembarcos en Normandía. El día D. El acorazado Bismarck, la joya de la Kriegsmarine, había sido hundido en mayo de 1941, durante su primera batida por el Atlántico Norte. Esta nave fue lo bastante poderosa como para hundir al crucero Hood y mantener en jaque a toda la marina británica en una larga y dificultosa persecución. Hoy, nuestros informes indican que se ha construido una réplica del Bismarck en el puerto de Lehav. El nuevo Bismarck zarpará mañana para patrullar las costas de Normandía. La resistencia francesa puede ayudarnos a colocar allí a cuatro hombres. Si podemos hundir este acorazado, impediremos el renacimiento de una leyenda y facilitaremos futuras operaciones en la zona. Bien, oficial, les llevaremos a la dasena sur del puerto. Sabemos que un minisubmarino potentemente armado ha fondeado en un muelle cercano. Deberán conducirlo cerca del acorazado y lanzar un torpedo contra la proa. Después deberán usar una lancha ligera para oír en dirección sur, hasta el punto marcado por la boya. Oficial, esta es una oportunidad de hacer historia. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Bueno, a ver, desactivo y activo esto. Ahí. Bueno, antes de nada, primero guardamos partida. Las tengo aquí guardadas, las 13. Y bueno, vamos a guardar aquí. Y ya, 13 B. Y guardado rápido. Y antes de nada, a ver. Aquí lo primero, lo primero rápidamente es coger al boina verde, subimos por aquí y vamos aquí a darle materiales a todo el mundo. ¿Vale? Pues una forma de hacerlo rápido. Seleccionamos el boina verde, piolet. Vale. Y X, cuchillo. De lo por hecho. Y pum. Y ahora, ahora la hemos metido a la pata. Ahora hemos metido a la pata porque va a venir este. Las cosas no tienen que salir siempre a la primera. Pero bueno. Subimos con el boina. Y en vez de matar a ese, a este de aquí, vamos a matar al de allí que se gira, se va a girar. ¡Ay! ¡Ay! Venga. Uno. Corre boina. De lo por hecho. Ahí. Vale. Venga, a ver si le da tiempo, le da tiempo. Sí. Vale. Vamos a mover a este tipo por aquí. Voy. Voy para allá. Venga. Déjemelo a mí. Tú también. Ya voy. A dormir. Eso es fácil. Voy. Y cuidado que hay ahí uno que va a ver los cadáveres. Vale. Venga. Ese tipo va a ver los cadáveres. Eso es. Pero si nos colocamos aquí, hasta que llegue. Vale. Quieto, quieto, quieto. Que me ve. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué error, eh! Vamos, boina. Velo por hecho. A ver. Vas a llegar. Vas a llegar. Vale. Vas a llegar. Sí. Voy. Venga. Vamos a desplazar a este hombre. Voy para allá. Ahí. Eso es fácil. Ya voy. La misma jugada otra vez. Ya voy. Esto es que... Vale. Voy para allá. Ahí. Y ahora cuidado que los va a ver. Los va a ver. Los va a ver. Voy. No. No lo ha visto. Voy para allá. Déjemelo a mí. Vale. Perfecto. Ahora sí va a ver a este. Ahora cuando se dé la vuelta verá a este. Pero bueno. Mientras lo va viendo. Vamos a seleccionar al... Eh... Marine. Lo vamos a meter en las profundidades. Porque el Marine tiene que pasar por aquí. Entonces lo vamos a traer... Ahí. Sí, señor. Vale. Y... Un poquito. Ahí mejor. Aquí... Pasa un barco de vez en cuando. Y cuidado. Cuidado. Que viene... Que viene aquí. Que viene Juana. Que viene Mari. Le va a ver. Ahora sí lo va a ver. Vale. No. No lo he visto. Bueno. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno. No pasa nada. En algún momento llegará el barco. Es que a este no lo podemos matar. Porque le vería a este creo. Cuando va a abrir la esclusa. Ve a este. Entonces... Bueno. Vamos a guardar. Guardado rápido. Ve ahí estamos ya. Y... Sí, señor. Ahora podemos pasar. Ya voy, señor. Voy, señor. Con cuidado. Ya voy, señor. Y por el momento no vamos a sacar al... Al boina, al marine, al marine. De... Ahí. Ahora lo ha visto. Cuidado. Ahora sí lo ha visto. Venga. Y aquí hay que tener cuidado. Porque justamente cuando vaya a pasar la caja. Nosotros... Eso es. Y... Fuera. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Quietos. Bueno. Al boina lo podemos dejar por aquí. Voy. Y ahora con el marine. Sí, señor. De lo por hecho. Inmediatamente. Vamos a ir a quitarle el tipo a este hombre de aquí. Este señor nazi que está fumando, por cierto. Ya lo doy, señor. El fumar te va a matar, amigo. Pum. Y abrimos la esclusa. Sí, señor. Vale. Hasta ahora. Por ahora vamos bien. Sí, señor. Inmediatamente, señor. Ahora mismo, señor. Vamos a seguir... Dando... Hoy, señor. Creando el caos con el marine. Entendido, señor. Pero ahora, por esta zona de aquí, vamos a utilizar este ratón. Mejor. Voy, señor. Ahí. Muy bien. Sí, señor. Ven. Y ahora, cuando lleguemos aquí, cuidado. Aquí vamos a guardar. Ven. Quietos. Quietos. Por aquí hay que salir del agua. Correr hasta aquí y matar al que se pueda. Ahora mismo, señor. Venga, ahí estamos. Corre, 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 corre. No me ven, no me ven, no me ven. No me ven. Entendido, señor. Vale. Y ahora, este hombre, con el arpón. Pum. Entendido, señor. Inmediatamente, señor. Este le va a ver y se va a quedar quieto. Ahora mismo, señor. Ya voy, señor. Ya voy, señor. Ya voy, señor. Pum. Inmediatamente, señor. Eso por quedarte quieto. Muy bien. Muy bien. Entendido, señor. Y ahora, a este hombre de aquí. Bueno, aquí, por cierto, aquí hay un tanque. Aquí hay un tanque. Cuidado con el tanque. Como salga el tanque, ya puedes decir adiós. Y este hombre de aquí no lo ve nadie, si no me equivoco. Hasta el día de hoy, no sé si alguien ve a ese. Yo creo que no. Entonces, lo vamos a matar. Y que sea, antes de matarle, vamos a guardar. Vamos a ponernos aquí mejor. Quieto. Ahí. Inmediatamente, señor. Sí, señor. Guardamos y volvemos. Ahora ya tenemos aquí un poco vía libre. Voy, señor. Para... Con la barquita. Traer a más gente por aquí. Sí, señor. Ya voy, señor. Ahí nos sumergimos. Y creo que si le doy aquí, va a venir automáticamente. Ya voy, señor. Ahí. Bueno, el boina está aquí. El boina lo podemos traer. Ya voy. Voy. Aunque realmente... No hace falta el boina. Pero bueno, vamos a hacerlo sobre seguro. Que la podemos liar. Y esta misión... Esta misión va a ser cortita. Esta misión va a ser muy corta. Bueno. Aquí salimos. Entendido, señor. Y vamos a ir lo más abajo posible. Ahora mismo, señor. Ahí. Ponemos él. Entendido, señor. Yo espero que no haya bug. Voy. Bien. ¿Podéis montaros o qué? Bien. ¿Os montáis o no os montáis? No sé. Aquí. Sí, señor. ¿Cuántos cabían en la lancha? ¿Cabían cuatro o no? Voy para allá, señor. ¿No? Muy bien, señor. No me digas eso. Estaré allí en un momento. Sí, señor. Si ahí cabe otro, claramente. Sí, señor. Sí, señor. Voy para allá. Sí, hombre. Madre mía. O sea, cómo me quiero trolear el juego, ¿eh? Bueno. Voy, señor. Vamos aquí en la barquita. Voy, señor. Por cierto, se me está oyendo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Espero que ningún barco traicionero aparezca. Y se aparece. Voy, señor. Nos reiremos. Guardado rápido. Sí. Y quizá me la jugó con el guardado rápido ahí. Sí, pero... Ya voy, señor. Voy, señor. Uy, ese ha visto ahí al... Ese lo ve. Es que lo ve. Pero no ha dicho nada. Ya voy, señor. Bueno. Pues nada, perfecto. Sí, señor. Desde aquí no me ve nadie, yo creo. Ya voy, señor. Ok. Fuera. Bueno. Seleccionamos a todo el mundo. Sí, señor. A ver si puedo seleccionar a todo el mundo. No puedo seleccionar a todo el mundo. Vale. Tú, agachate. No sé cuál es el botón para salir. ¿El espacio? No sé. Agachate. Sí. Zapador. Sí, señor. Y... Correcto, señor. Conductor. Sí. Conductor, que es un guay. Vale. Vamos a recoger el... Sí, señor. En la lancha, por si las moscas. Inmediatamente, señor. Ahí, todos agachados. Voy para allá. Y el conductor. Vamos a guardar. Señor. Conductor. Stand up. Muy bien. Bloqueando al tanque. Muy bien. Voy para allá. A ver. Okidoki. A ver. Señor. Okidoki. Señor. Muy bien. No, no quiere salir. Voy para allá. No quiere salir. Madre mía. Es que el juego... El juego tiene su tela, ¿eh? Muy bien. Voy para allá. Ahí. Quieto. Quieto. Muy bien. Quieto ahí. Vale. Y quiere salir del coche. Del camión. Madre mía. No hay problema. Madre mía el juego, ¿eh? Correcto. Bueno, el conductor lo podemos dejar por ahí. Y a partir de ahora es un poco fantasía. Porque esto no lo he jugado. He jugado solo esta parte por probar. Digo, voy a probar la misión. A ver si va bien. Y va bien. Y va bien. Y va bien, pero... Ahora ya vamos un poco a la fantasía. Por ejemplo, la fantasía es que yo me cargue... Que yo mate a cuatro con el rifle de francotirador. Por ejemplo, a los cuatro de esta patrulla. Pues sería una cosa muy bonita, ¿no? Voy. A ver si lo puedo hacer. A los cuatro, a los tres. Hay tres. Hay tres. Se puede hacer, se puede hacer. A ver, ¿puedo poner también al zapador? ¿Puedo poner una trampita por aquí y nos reímos? Pues también. Pero les vería este, yo creo. A ver, ¿este ve? Aquí. No. Vamos a poner una trampita con el zapador y a ver qué pasa. Agáxate. Ahí. Cuidado que me la has jugado, ¿eh? Me la estoy jugando. Y el francotirador está demasiado cerca. Vale. Bien. Vamos con el rifle. Bueno. A ver si se llevo alguno el cepo. Vale. Sí. Vale. Correcto. Y sale demasiada gente. No nos interesa en absoluto esa jugada. No nos interesa. O sea, nos interesa la de, a ver si acaso, el francotirador. Sí. Vale. Matando. Bien. Bueno. Matando por la espalda. A ver. Pum. Sí. Pum. Ah. 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 Sí. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Bien. Voy. Bueno. Sí. Ajá. A ver. Bien. Vamos a intentarlo otra vez, pero un poquito más lejos. Sí. Bueno. No se puede. No se puede. Yo quería, pero no se puede. No se... Debo pegar el tiro demasiado rápido. Más rápido... Muy bien. Complicado, eh. Complicado, pero no pasa nada. Sí, señor. Por fin algo de acción. No pasa nada porque tenemos al amigo Zapador con una bombita aquí. Creo que si no me equivoco, las misiones están... Dice, deben volar en los depósitos junto a los corazados, en los depósitos y también los depósitos que están aquí. Vale. O sea, hay que cargarse esto junto con el destructor este o como se llame. Vale. Vale, vale, vale. Bueno. Podemos hacer también... Está complicado ahora, eh. Está complicado ahora. Podemos subir por aquí. Sí, pero ahí nos vería ese. Aquí podemos venir y estos dos matarlos. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso por ahora mientras voy pensando. Vamos a matar a esos dos. Ya voy, señor. Ya voy, señor. Mientras pienso qué podemos hacer con esa patrulla. Está interesante. Sí, señor. Está molto interesante. Ya voy, señor. Voy, señor. Uy, aquí tenemos uno. ¿Y este no se va a mover? Sí, sí, se mueve. Sí, se mueve. Sí, se mueve. Sí, señor. Quieto ahí. Sí, señor. Vale. Dijota. Y este hombre también se mueve, ¿no? Vale. Shh, tranquilo. Tranquilo. No tenemos prisa ninguna. Nada de prisa. Vale. Lo que pasa es que, claro, cuando se da la vuelta, uno se da la vuelta al otro. Ah. Y a ver, a ver, a ver. A ver que esto está divertido. Vamos a guardar. A ver, ahí se da la vuelta ese. Y yo desde aquí, si me levanto, a ver. Ahora mismo, señor. Inmediatamente, señor. ¡No! ¡No! A ver, a ver. ¡No! Ahí le da muy rápido. Le da muy rápido, hombre. Perdón. A ver. Vamos a intentar cuando se dé la vuelta. Porque si no, va a ser imposible. Y además ahora creo que tenemos oportunidad. Vale, ahí. ¿Te vas a dar la vuelta? Sí. Ahora mismo, señor. Inmediatamente, señor. Y ahora le voy a ver este. Sí, señor. Hoy, señor. Este le tiene que ver. Y también le vamos a meter su buen arponazo. Sí. Le ha visto y le da igual. Uy, este... Este nazi es un nazi un poco... ¿Eh? Ya voy, señor. Que va a su bola. Pero aún así va a morir. Ahora mismo, señor. Inmediatamente. Va a morir igualmente. Guardamos. Ya voy, señor. Y a ver... Sí, señor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos una opción. Ahora que me doy cuenta. Ahora mismo, señor. El que nos estamos... Los que nos están molestando aquí es sobre todo este. O sea, ese no. Este. Entonces, si le llegara a matar con el francotirador... Vamos a... Vamos a intentar... Es que... Y aquí... No, a ver, aquí... Fuf, esto está muy complicado, ¿eh? A ver, vamos a... Vamos a jugar... A jugárnosla. Vamos a jugárnosla por los loles a ver qué pasa. No, va a ser imposible. Entendido, señor. Imposible, imposible. Imposible. Aquí hay una opción que es... Señor francotirador. Venga, eso es. Vale. Y lo vamos a hacer aquí. Bien. Vamos a estudiar esta... Esta jugada. Está lejos, ¿eh? Está un poco lejos. Bueno. Venga. Y ahora... No. No. A estos de aquí sí, pero allí no. Hmm. Llega aquí. Ahí llega. Ahí llega. Creo que desde aquí podría, ¿eh? Desde ahí podría, pero... Uff. Vamos a ver, a ver. Vamos a ver. Y también puedo utilizar al... Vamos a hacer la jugada... Podemos... Podríamos hacer... Podríamos hacer la jugada de... Eh... Señuelo y cepo. Jugada de señuelo y cepo. Ahí nos podemos resguardar, ¿eh? Uy, si este lo tenemos aquí todavía. Vale. Pues este lo tenemos que traer. Lo tenemos que traer obligatoriamente. Venga, vamos. Y a ver si todavía... Todavía puede ser que mande al francotirador a esa otra parte. A donde hemos dicho que podría ser que alcanzara y pegara algún tiro. Ya voy, señor. Vale, aquí cuidado que no nos vea la patrulla. No, no nos ven. Ahí salimos. Entendido, señor. Barquita. Sí, señor. Entendido, señor. Nos montamos. Ya voy. Voy, señor. Y aquí. Sí, señor. Vale. Y sacamos al... Buena verde. De lo por hecho. Vale. Buena verde está muy bien ahí. Y... ¿Sí? ¿Usted? Bien. Eso es. Venga, vamos a jugárnosla. Vamos a probar. Aunque se tarde un poco de tiempo. Pero hay que jugársela. A ver si el francotirador puede hacer algo ahí. Voy. Vale. Set. No me lo puedo creer que me va a ver ese amigo. Sí. Sí. Sí, me ve. Entonces... Nada. Sí, señor. Sí, señor. Nada. Nunca mejor dicho. Ya voy, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Por lo del agua, digo. Inmediatamente. Nos bajamos aquí. Sí, señor. Franco tirador. También te vas a bajar aquí. Entendido, señor. Voy. Y tenemos que hacer este asunto. Este asunto lo tenemos que hacer con lo que tenemos aquí, ¿eh? A ver. Voy en a verde. Venga. Voy en a verde. Y hay que empezar a estudiar la cuestión de matar a este. Vale. Vamos a tener que matarle cuando la patrulla. Déjemelo a mí. Vamos a colocar al boina por aquí. Ya voy. Voy. Aquí. Voy para allá. Eso es para mí. Y tenemos que volver... O sea, volver a subir. Matar a este. Y resguardarlo antes de que la patrulla se dé la vuelta. No... No creáis que es muy fácil eso, ¿eh? Venga. Vamos a... De lo por hecho. Vale. Eso es. Vamos a ir. Vamos a guardar aquí. Eso es. Venga. Cuidado con la jugadita, ¿eh? Ya voy. Cuidado con la jugadita. Déjemelo a mí. Eso es fácil. Déjemelo a mí. Levantamos al boina. Voy. Vale. Muerto. De lo por ahí. Lo agarramos. Voy. Voy para allá. Cuidado. 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 Ya voy. Cuidado. No me ven. No me ven. No me veis. Ya voy. No me veis. No me lo creo. No me lo creo. Fuá. Voy para allá. Fuá. ¿Y ahora me verán por esa randijita? No. No. Gracias a Dios. Voy. Bueno, bueno. Esa ha sido una jugada buenísima, ¿eh? Déjemelo a mí. Vale. Guardamos. Volvemos a la posición y ahora podemos colocarnos aquí dentro. Y seguimos dándole matarile a la gente. Aunque... Es que estos hay que matarlos. Como sea, ¿eh? Es que estos hay que matarlos como sea. Vale. No sé cómo lo voy a hacer, pero hay que matarlos. Voy para allá. Ok. Estamos aquí. Venga. Esta gente... Es que... Bueno. Podemos ir por aquí arriba rápidamente. Sí. Y matar a este. Yo creo que sí. Incluso nos podemos esconder por aquí. Vale. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, ¿eh? Vale. Eso es fácil. Venga. Vale. Velo por hecho. Ya voy. Vamos a esconderlo por aquí. No me vas a ver, ¿no? No me vas a ver nada. Vale. Nada. Muy bien. Voy. Y este señor... Eso es fácil. Podemos hacer la del señuelo. Podemos hacer la del señuelo. A ver si oye el señuelo. Voy para allá. Lo colocamos aquí. Déjenmelo a mí. Ya voy. Voy. Esperemos que lo oiga. Eso es fácil. Y si no, habrá que ponérselo un poco más cerca. Pero... Sin que... En la patrulla está lo oiga, claro. Porque como venga la patrulla también... En la patrulla canina... No, no, no. Ahí no se puede. No se puede. Vamos. Un poquillo de paciencia. Venga. Ahí. A ver, ¿lo vas a oír? No lo oye. No lo oye. No lo oye. Hay que ponérselo un poco más cerca. Vamos a ponerlo por aquí. Eso es fácil. Y cuando se dé la vuelta... Ya voy. Voy. Déjenmelo a mí. Voy para allá. Ah, que no se va a mover. Que no se va a mover. Vale, 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 vale. Quieto, 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 quieto. Que no te vas a mover. Vale, amigo. No pasa nada. ¿Tú hasta dónde llega tu visión? Vale. Levantamos al boina. Vale. Eso es fácil. Quieto. Quietos. 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 Venga. Aquí vamos a guardar porque esta es la oportunidad. Velo por hecho. Vale. Eso es fácil. Quieto ahí. Voy para allá. Déjemelo a mí. Eso es fácil. Ahí me va a ver el otro. Ya voy. A ver, a ver. Voy. A ver, cuidado, cuidado. Voy. Sí. Sí, 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 sí. Qué buena. Qué buena. Esa ha sido muy buena, eh. Esa ha sido... A veces, a veces, a veces hay ocasiones en las que la oportunidad se presenta y hay que aprovecharla. De lo por hecho. La oportunidad estaba ahí. Y hemos aprovechado. Y hemos aprovechado. Y nada, ya esto está hecho. Esto está hecho. Eso es fácil. Voy para allá. De lo por hecho. Esto está hecho. Voy. Voy para allá. Y colocamos el cadáver. Eso es fácil. Vale. Ya voy. Voy. Y bueno, a ver. Tengo el señuelo ahí. ¿La patrulla irá al señuelo? Seguramente, eh. Seguramente. Entonces, cuidado, eh. Porque eso es... Eso es una jugada muy interesante. Podemos cargarnos a la patrulla. Tenemos que destruir esto. Por lo tanto, si pongo una bomba aquí, me cargo el barracón. La patrulla podría hacer un 3x1, eh. Que eso no está nada, pero que nada mal. Aquí esto hay que abrirlo. Esta gente podemos matarlos. Vamos a colocar el señuelo ahí. Antes de nada. Porque quién sabe. ¿Quién sabe? Si podemos hacerlo. Vamos a traer el zapador en un momento. Colocamos la bombita. Vale. Este se puede levantar. Coge el señuelo. Vamos a plantarle el señuelo. Aquí. Aquí. Muy bien. Y ahora vamos a por estos amigos. Voy. Déjemelo a mí. Vale. Este hombre aquí no ve nunca. No ve a nadie. Quieto. ¿Qué tú? Ya voy. Quieto que es solo un punto ciego, pero no tan ciego, eh. Cuidado. A ver, ahí puede ser que me vea. Voy. Vamos a colocarla ahí por ahora. Venga bien. Y ahora cuando se dé la vuelta. Y los de abajo. Ah. Me ve ahí. Pero no me lo puedo creer. Bueno, bueno. Voy. Voy para allá. Venga, va. Ahí me va. Me puede. Ahí. Entonces lo colocamos aquí. Déjemelo a mí. Vamos a colocarlo aquí. Voy para allá. Déjelo por hecho. Lo vamos por detrás. Vale. Ya voy. Venga, fuera. Eso es fácil. Tú también, fuera. Voy. Correcto. Velo por hecho. Ahí no me ve nadie, ¿no? Eso es fácil. Vale. Guardando. Guardando. Abrimos las clusas. Voy. Y aquí, por aquí va el... El... El marine a pegar el zambombazo al destructor. Voy para allá. Con las pásticas. Ah, no. Déjemelo a mí. Asquete. Vale. Quietos. Zapador. Sí, señor. Estaré allí en un momento. Muy bien, señor. Estaré allí en un momento. A ver qué podemos hacer con el zapador. Comprendido, señor. Pam. Pam, pam. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Ahí. Correcto, señor. Estaré allí en un momento. Bien. Ahí entramos en la casa. Quietos. Vamos a colocar la bombita. A ver si... Si da resultado. Vale. Ya no me ven. Comprendido, señor. Colocamos la bombita. Ahí. Yo la voy a colocar. Bueno, me voy a guardar primero. A ver si funciona. Afirmativo, señor. Comprendido. Ahí. ¿Vale? Muy bien, señor. A ver qué tal. Afirmativo, señor. Ahora tenemos que volver. Creo que podríamos probar primero, ¿eh? No estaría mal probar. Estaré allí en un momento. Vamos a probar primero. Voy para allá, señor. Estaré allí en un momento. A ver. Eso es fácil. Y ahora que la patrulla atienda al señuelo. Afirmativo. Esa puede ser otra con la que no habíamos contado. Que la patrulla pase del señuelo como... Totalmente. No, no pasa, no pasa. Vale. Ahí van a ir. Y entonces... Detonador. Sí. Ah, no me digas que no se destruye. No se destruye el... Afirmativo, señor. El este. No me lo puedo creer. Vale, a ver. Y si lo pongo un poquito más aquí. A ver. Comprendido, señor. Solo por probar. Estaré allí en un momento. No. No, 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 no. No. No se destruye, ¿eh? Pero... Muy bien, señor. Si destruimos... Estaré allí en un momento. Comprendido, señor. Voy para allá, señor. A la patrulla. Con lo cual, bueno... Estaré allí en un momento. Muy bien, señor. Bueno, pues... Algo es algo, ¿no? Estaré allí en un momento. Afirmativo, señor. Nací muerto. Pues... Ya sabéis, ¿no? Vale, a ver. Guardemos aquí porque me gusta esa situación. De todas maneras, tenemos que poner la bomba ahí. Y ahora, con el zapador, vamos a volver. Vamos a volver, que os voy a decir que no hace falta ni meterse en la casa. Muy bien, señor. Vale. Voy para allá, señor. Creo que voy a intentarlo sin meterme en la casa. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Ahí voy a guardar. Estaré allí en un momento. Correcto, señor. Voy para allá, señor. Parece que por ahora bien. Muy bien, señor. Ahí estamos detrás de la caja. Bien cuarecidos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos al... Vale. Tenemos al colega... Este colega... Tiene que hacerlo suyo. Venga, vamos allá a acabar el asunto. Voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Sí, señor. Y aquí tenemos que matar a estos tres. Cuidado que tenemos que matar a estos tres. ¿Cómo vamos a matar a estos tres? Sin... Sin que se entere nadie. Ya voy, señor. Voy, señor. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Hay que matar a estos tres. Francotirador y listo. O sea... No me voy a andar con tonterías. A andar con tonterías. No hay manera, señor. Pero entonces... Tengo que traer al boina también. Vamos a... Vamos a hacer esa. Vamos a hacer la de... Ya voy. Francotirador. Pum, pum, pum. Vamos a traer al boina. Y la misión estará finiquitada. A ver. Que también puedo matarles. Vale. Matarles aquí. Voy para allá. Esto lo puedo matar. Ya voy. Voy. Eso es fácil. Voy para allá. Así. Vale. Vale. Lo puedo matar así. Me ahorro... El francotirador. Vale. Un poquito más lento. Pero no pasa nada. Ahí guardamos. Venga. A ver qué hace la patrulla. Estoy bien colocado, sí. Sí, estoy bien colocado. Venga. Vamos a darle matariles al segundo. Esto ya es que... Esa patrulla es... Molesta como ella sola. Voy. Venga. Déjenmelo a mí. Vale. Vale. Ese último ya con el rifle de francotirro. Voy para allá. Ya voy. Voy. Vale. Esto aquí lo podemos hacer más rápido. Eso es. Voy a arriesgar un poquito. Un poquito. Voy para allá. Ahí. Quietos. Eso es. Vengo. Vale. Además este... Creo que lo ve la patrulla. No estoy seguro. Ya voy. Voy. Déjenmelo a mí. Voy para allá. Nada. De lo por hecho. Vale. Vale. Lo colocamos ya para irnos. Vale. Déjenmelo a mí. Francotirador. Sí. Bueno. Voy. Vale. Bien. En cuanto se den la vuelta... Voy. Bueno. Muerto. Voy. Bien. Voy. O sea, voy a marines. Ya voy, señor. Sí, señor. Cogemos el mini submarino. Ya voy, señor. Sí, señor. Inmediatamente. Y no me puedo mover. Voy, señor. Sí, señor. Ahora. Esto es la cosa. Los vehículos en este juego... O sea, es horrible. Es horrible. Bueno, zapador, señor zapador. Ahí me van a reventar el... Cuidado que suena el arma. Vamos a darle señuelo. Sí, señor. Sí, señor. A ver. Vale. Y ahora hacemos así. ¡Bum! Bueno, nos hemos cargado a alguien. Boina. O sea, boina marine. O sea, es que el marine... Yo no sé. El marine. Pero no... No funciona el vehículo. Que le estoy dando y no funciona. Ya voy, señor. ¿Quieres moverte? No, no se mueve, no se mueve. No se mueve. Vamos a tener que cargar porque no se mueve. A ver si... Vaya bugazo. Voy, señor. Entendido, señor. Bugazo. A ver, vamos a cargar. Venga. Con el francotirador le metemos un tiro a este. ¡Pum! Lo agachamos. Ustedes, señores, véngase aquí. Agáchense todos. Y ahora. Voy... Marine se levanta. Ya voy, señor. Sí, señor. Ahí. Venga, vale. Ya voy, señor. Vale. Sí, señor. Vamos. Voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Tenemos que meterle un tiro. Cuidado aquí. A ver, a ver qué van a hacer las patrullas estas. Espero que no vean nada. Vamos a esperar un segundito. Porque podemos matar también a esa patrulla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues así. ¡Ay! No me digas ese hombre. Bueno, vamos a ponerle... El... Eso es fácil. Ahí. ¿Y el zapador? Sí, señor. Eso es. ¡Pum! ¿Y usted? No sé si me está saliendo bien. Directamente, señor. Ahí parece ser que va a dar, va a dar, va a dar. Perfecto. Bien. Ya voy, señor. Vamos bien. Vamos bien. Y ahora con el mini submarino. El destructor. Sí, el destructor está a put. Voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Y aquí, si no me equivoco, hay un barquito esperando. Jeje. Anda, que no saben nada. Voy, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Ese barquito no lo podemos cargar también con este... Con esta arma. Estoy puesto a la arpillería. Ya voy, señor. Ahí. ¡Pum! ¡Pum! Perfecto. Vale. Sí, señor. Bueno, pues dejamos el... El mini submarino por aquí. Voy, señor. Ahora mismo, señor. ¡Ay, no me digas que no puedo salir! Que tengo que ponerme en algún sitio... ¡Joder! Mal, ¿no? Sí, señor. Ya voy, señor. Qué jaleo. Venga, va. Ahí mismamente, ¿no? Ahora mismo, señor. Venga, bien. Entendido, señor. Nos sumergimos... Y vamos a por nuestros compañeros. Que aquí están todos. Yo no sé. Ahí el tanque, muy bien. El tanque... El tanque no me verá, ¿no? Espero que no me vea. No creo que... Que se atreva a verme. Sí, señor. Porque entonces voy a tener que ir a otra parte. Sí, señor. Con la lancha. Ya voy, señor. Sí, señor. No me vea. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vámonos. La jugada del camión... Sí, señor. Es la clave de esta fase, de esta misión. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora, si todo funciona bien, vamos aquí a la boya. Y esto habrá terminado. Vamos a ver. Y conseguido... Uy, tiempo de misión un poquito lento, ¿eh? Un poquito lento, pero bueno. Daño he recibido o nada. En fin. Muy bien. Pues esta ha sido la misión 13, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Uy, se me ha olvidado cómo se llama. Increíble. Bueno. Espero que os haya gustado. Seguiremos con la 14, que tampoco sé cómo se llama. Y eso. Lo de siempre. Dadle like. Suscribíos. Esas cosas que dicen los youtubers. O sea, o si tenéis algo de comentar, pues ahí hay para escribir. Y nada más. Que nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!